La solicitud de extradición del narcotraficante Rafael Caro Quintero realizada a petición de Estados Unidos fue clasificada como reservada por cinco años en 2019 por el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por lo que la información se podrá conocer hasta marzo de 2024. En marzo de 2019, cuatro meses después de que inició la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, un particular pidió a la Cancillería una copia de la solicitud de extradición del llamado narco de narcos realizada por Estados Unidos. Sin embargo, la dependencia acordó mantener la información como reservada al señalar que pondría en riesgo las investigaciones y procesos y que se dañaría la confianza entre ambos gobiernos. La Dirección General de Asuntos Jurídicos indicó que el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos establece que la información no puede ser divulgada ni de dominio público y recordó que la Convención de Viena señala que todos los archivos y documentos que se hacen llegar a la embajada de un país acreditado a otro gobierno son inviolables. Además, se asegura que dar a conocer estos documentos dañaría la confianza depositada en el gobierno de México por su homólogo de la Unión Americana, al haber permitido que fueran exhibidas sus investigaciones y documentos en forma pública y para un fin distinto para el cual fueron entregadas. Especialistas en transparencia consideraron que la solicitud estadounidense para la extradición de Caro Quintero debe ser pública y acusaron que ha habido un abuso en la clasificación de documentos como reservados, invocando, en muchos casos de forma errónea, la seguridad de las personas o del Estado. Jacqueline Peshart, excomisionada presidenta del IFAI, hoy INAI, descartó que dar a conocer el documento pueda dañar la confianza entre los gobiernos de México y Estados Unidos, como argumentó la Secretaría de Relaciones Exteriores, para reservar la solicitud hasta 2024, ya que el tema de la intención de extradición de Estados Unidos es algo ya conocido desde hace mucho tiempo. Señaló que dar a conocer el documento abonaría la transparencia y rendición de cuentas y recordó que en ocasiones el gobierno de Estados Unidos transparenta cosas que el de México no.